La verdad que muy impresionado, sobre todo por la calidad humana que hay, la calidad futbolística creo que todo el mundo lo sabe, pero creo que la calidad humana es grande y bueno la verdad que estoy muy contento, muy agradecido por el recibimiento que me han dado los compañeros, el cuerpo técnico, el staff y bueno espero hacerlo lo mejor de mí para poder contribuir ese recibimiento y esa confianza que me ha brindado el club y la verdad que bueno estoy muy contento de estar acá y bueno esperamos que sea un gran año para nosotros. Sí, todos sabemos lo importante que es el míster acá en la institución y bueno la verdad que son pocas las cosas que he hablado con él, lo que quiere dentro de la cancha, lo que transmite al equipo, pero bueno como lo dije en otras ocasiones estoy con toda la actitud, con toda la disponibilidad del mundo para ponerme a sus órdenes y bueno hay que trabajar para lo que él pide. Espero que sea un gran año para todos, en lo personal también y bueno hay que ir paso a paso, hay que ir partido a partido y ir poniéndonos los objetivos claros como es la filosofía del club. Y como lo dije cuando llegué, para mí la liga es la mejor del mundo, hace mucho que deseaba y quería estar aquí, ahora que estoy aquí quiero competir contra los mejores porque yo lo veo así y creo que están los mejores jugadores en esta liga, entonces espero poder disfrutarla y poder conseguir cosas importantes con el Atlético de Madrid. Y bueno yo creo que como te lo dije hace rato, es un club que siempre va paso a paso, partido a partido y bueno hay que pensarlo así. No sé si no, no sé si no.